Le la le, le la e, ye le le li la e. Una noche mientras cantaba en un sueño profundo entre ellos y el miedo recorre a mi alma porque la muerte me visitó. No vuelvas más, todavía no estoy listo, vele, déjame en paz. Todavía no estoy listo, vele, no vuelvas más. Todavía no estoy listo, vele, déjame en paz. 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 Que vino a este sitio y me dijo prepara maleta, respondí todavía no estoy listo, vete y no dejes la puerta abierta, no vuelvas más, todavía no estoy listo, no le déjame entrar, todavía no estoy listo, todavía no estoy listo, todavía no estoy listo, todavía no estoy listo, le dije que querías de mí, respondió solo un abrazo, pido, porque sin él no puedo dormir, no vuelvas más, todavía no estoy listo, vete y no dejes la puerta abierta, no le déjame entrar, todavía no estoy listo, Todavía no estoy listo Yo no estoy listo Todavía no estoy listo Todavía no estoy listo Ay, de tristeza y culpa me he llenado Después de haberme puesto a pensar De la soledad nadie se libra Y hasta la muerte sabe llorar No vuelvas más Todavía no estoy listo Ay, deje de descansar Todavía no estoy listo De la soledad nadie se libra Oye, de la muerte me anda buscando Todavía no estoy listo Yo me ando preparando Todavía no estoy listo Ay, todavía no estoy listo Todavía no estoy listo Todavía no estoy listo Todavía no estoy listo Amén.